Despertamos de un sueño mirando hacia el futuro Pero sin sobresaltos el temporal pasó Anuncian buenos días, llega la primavera Con su verde retoño que pronto dará flor Soplan buenos vientos, el río está sereno Disfruta de su cauce y su vegetación Y llanar y haga línea de aquel árbol caído Que quede en mi olvido de un tiempo que pasó ¡Gracias por ver el video! 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 Te sigo de mis corazones cuando me trajiste mi paulata De esta luz, de cuantos amores, de cuantos romances recordarás Cierta parece que por instante sin conciencia quisiera contar Pero el río que fue mujer, aquel niño se lo dejó De tanto tomatadilla, en el olvido de su futuro De la lazarita, la niña que quiero, yo fui compañera, la hija del mar De esta luz, de cuantos amores, de cuantos romances cuando me trajiste mi paulata De esta luz, de cuantos amores, de cuantos amores, de cuantos amores De esta luz, de cuantos amores, de cuantos amores De esta luz, de cuantos amores, de cuantos amores, de cuantos amores De esta luz, de cuantos amores, de cuantos amores, de cuantos amores De esta luz, de cuantos amores, de cuantos amores De esta luz, de cuantos amores, de cuantos amores De esta luz, de cuantos amores, de cuantos amores De esta luz, de cuantos amores, de cuantos amores 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 Mientras los dedos inquietos recorran su botonera Arrancando melodías Vija cordión, pergolera A incurrirse las campañas Alegrando las bailanzas Se lleva el cochechero Vuelve un gringo en la volanza Se viene un cincón dormida Vija cordión a por meta Un voz que le graza el rancherío Con sus voces bien macetas Aún no he llegado a tu meta Con esos estirpes de mi región Siempre hay quien te va a sonar En un chamamé de vientre Todos son Con esos estirpes de mi región 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al norte de San Javier, en mi opero poscogero, voy camino a San Javier. Voy en busca de un querer que hace tiempo allí quedó. Al paso de mi montado voy acortando distancias, pero me queman las ansias por llegar a San Javier. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 de un ancianiano, la que me engaño hace amargo, se va a estar en nuestro día. La que había se sentada por su hermosa vegetación, hay montes que son rimón, con los dos bajarrovales, en primavera chañales, y los aromas del flor, y alidad en el interior, calandres y cardenales, todas las mañanas temprano, viviendo sus conoceros, se canta en tus ejijueros, y al yarado cardenal, y al rico por el sol sol, el sol está ahorita sus trenos, que son de cuantos chiviros, y salgan en esta torre. Y el pastor, se hizo libre al océano, y salgan en el interior, y salgan en esto. Y el pastor, La canción, un llamando regional, los artistas cantarán con guitarras de acordeón. La canción, un llamando regional, los artistas cantarán con guitarras de acordeón. La canción, un llamando regional, los artistas cantarán con guitarras de acordeón. La canción, un llamando regional, los artistas cantarán con guitarras de acordeón. La canción, un llamando regional, los artistas cantarán con guitarras de acordeón. La canción, un llamando regional, los artistas cantarán con guitarras de acordeón. La canción, un llamando regional, los artistas cantarán con guitarras de acordeón. Gracias por ver el video